Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y ahora les muestro el unboxing de la película el planeta de los simios la guerra en edición blu-ray 3d más blu-ray que compré en amazon por un precio de 279 pesos lo cual me pareció un precio accesible tratándose de un combo blu-ray 3d con blu-ray y pues aquí ya tenemos entonces la tercera parte de esta trilogía que se reinició allá por el año 2011 y que a mí me gustó mucho de hecho me han gustado todas las de las que forman parte de esta trilogía debo decir que la segunda me pareció mejor la segunda si me pareció más impactante que esta entrega en particular pero esta no se que no se queda nada atrás también me gusta bastante está lo que me gusta de esta edición es que es un slip cover plastificado pero el personaje de cesar así como el logo se encuentra en relieve y con otro acabado o con otra textura otro tipo de plástico del personaje tiene otro tipo de plástico encima aquí tenemos la portada les muestro aquí el costado el planeta de los simios la guerra con estos estos logos estos símbolos perdón también en relieve y aquí ya la parte trasera dice el cierre perfecto para una trilogía perfecta incluye dos discos el disco uno son características especiales en blu-ray 3d el planeta de los simios la guerra en 3d alta definición es decir viene la película en versión 3d disco dos son características especiales en blu-ray y material extra incluye el planeta de los simios la guerra en alta definición es decir la película en 2d y los siguientes extras audio comentario por el director madrips escenas eliminadas con el audio comentario opcional del director madrips y simios el significado de todo y más especificaciones incluye el idioma en inglés en 7.1 canales doblaje al español en 5.1 dolby digital así como doblaje en portugués en 5.1 dolby digital subtítulos en inglés español y portugués y es widescreen 16 9 la duración 140 minutos pero bueno vamos a abrir esta edición aquí está vemos que tiene que tiene el logo de blu-ray 3d en el estuche la parte de aquí detrás especifica lo mismo básicamente a ver vamos a abrirlo y aquí está el disco el disco 3d pues es un disco negro nada más y el disco del 2d es azul es una lástima que no le hayan puesto diseño normalmente fox si le pone diseño a sus discos los que no hacen eso son warner o disney pero foxy y pues es una lástima que en esta entrega no le hayan puesto ya que las otras dos películas del planeta de los simios si tienen diseño en sus en sus discos vamos a guardarlo aquí y por acá ya tengo las otras dos ahora sí ya complete la trilogía y tenemos esta primera del año 2011 que para mí fue toda una sorpresa la verdad no esperaba mucho de esta entrega y me sorprendió tenemos la segunda que a mí sí me encantó y supera por mucho a la a la primera con este slip cover brillante y luego pues ya ahora añadimos esta tercera esta tercera parte aquí está y bueno pues esto sería todo